Melbourne, el español Rafael Nadal, segundo jugador del ranking mundial, se clasificó para la final del abierto de Australia al derrotar en Melbourne al joven griego Stéphano Sitsipas, décimo quinto, en tres sets por 6 a 2, 6 a 4, 6 a 0, en menos de dos horas. Nadal, 32 años que logró su único título en Melbourne hace 10 años, se medirá en la final del domingo al número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, o al francés Lukasz Kje, trigésimo primero, que se enfrentan hoy en semifinales. Tenis Rafael Nadal avanza a semifinales en el Open de Australia si gana, el español obtendrá su decimoctavo título de Gran Slam y se convertirá en el primer jugador de la era Open en lograr al menos dos veces cada uno de los cuatro torneos mayores. He hecho un gran partido, he jugado bien todos los días, tras varios meses sin competición, afirmó el mallorquín, era difícil para mí comenzar la temporada así, estar donde estoy ahora, cuando hace unas semanas tuve que tomar la difícil decisión de no jugar en Brisbane, recordó, el campeón español hizo en el Open de Australia su regreso a la competición tras poco más de cuatro meses fuera del circuito. Tras su abandono en semifinales del US Open a principios de septiembre, por un problema en la rodilla derecha, el mallorquín había tenido después una lesión abdominal a finales de octubre, y se sometió a una artroscopia del tobillo derecho en noviembre. Por último, unas molestias musculares le obligaron a renunciar al torneo de Brisbane a principios de 2019. Quinta final en Australia Nadal no ha dejado escapar ningún set para alcanzar su quinta final del Open de Australia, su vigésimo quinta de Gran Slam, lo que no le había ocurrido nunca en Melbourne. En semifinales no tuvo ningún problema ante Sitsipas, ganando incluso los nueve últimos juegos del partido, y el joven griego de 20 años, que había derrotado en octavos de final al suizo Roger Federer. Ganador de las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, tuvo que esperar hasta el último juego del partido para obtener su única bola de break, que no consiguió hacer realidad. Hace un año en Melbourne, Nadal había abandonado, por problemas en la pierna derecha, en cuartos de final frente al croata Marin Zilic. Sitsipas se convirtió en el curso de la quincena australiana en el primer griego semifinalista de un gran slam. ¡Suscríbete al canal!